Dialogamos con el alcalde encargado del municipio de Tuluán, Willington Rodríguez, quien afirmó que el tema de la estratificación es competencia del DANE y no de la Administración Municipal y que sin embargo a través del Departamento Administrativo de Planeación han realizado un acompañamiento a estas comunidades. Mesas con los líderes de estas comunidades aclarando que es competencia del DANE, el proceso de estratificación y hoy se adelanta un proceso de descenso y toma información de unas viviendas de la organización, sobre todo La Paz, para esta información recopilarla y ser enviada al DANE para que ellos la revisen, analicen y tomen una decisión frente al proceso de cambio de estratificación de esta comunidad. Es claro que hay un acompañamiento permanente de la Administración Municipal en todos esos temas y sobre todo la voluntad de aclarar las dudas que tiene la comunidad. Con esto se busca que el DANE pueda realizar la corrección en caso de que se haya presentado un error en la estratificación de estos sectores. El mandatario encargado aseguró que probablemente haya intereses políticos detrás de estas manifestaciones. Hoy varias personas de esa comunidad lo tienen totalmente claro, pero algunos se han dejado motivar por algunos líderes malintencionados que posiblemente con finalidades políticas y se están incentivando a la gente a que proteste, pero de todos modos la Administración tiene la voluntad de acompañar, de generar claridad y sobre todo brindar atención a estas dudas que tiene la comunidad. Puntualizó además que la Administración Municipal, liderada por el ingeniero Gustavo Vélez Román, está dispuesta a seguir reuniéndose con los voceros y líderes de estos sectores para buscar una solución a esta problemática. Nosotros de una manera respetuosa vamos a atender a los líderes que lo requieran, lo que sí siempre esperamos es que la gente tiene derecho a la protesta, a hacer las marchas, pero siempre y cuando no vulneren ni alteren el orden público ni afeiten a terceros, de esa manera nosotros podríamos atenderlo de una manera muy cordial.